¿Cansado de sentirte feo? ¿Cansado de que el del punto te mas apane? ¿Cansado que el wey que vende micheladas se ande comiendo a tu novia? ¿Cansado de que el wey que se sube a pedirte 5 pesos en el camión se los tengas que dar? ¡Esta es la solución para tu problema! Y si ustedes quieren tener grandes descuentos no olviden seguirnos en la pagina de Instagram y de Facebook como yo soy el nene Y ya saben contáctenos al 00 hasta que se te hinche el huevo ¡Ah banda banda banda! Se me olvidaba decirles En este kit viene incluido Corrita Pleitera Mariconera Y su Jordita Ya se las abrita banda Entonces ahí ya saben si quieren ustedes cambiar su vida ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando excelentemente bien Como yo el día de hoy Hoy andamos al 100 Hoy traemos una invitadota Papi, papi, papi No se les enchines todavía Perdón, perdón También no olviden suscribirse a la pagina de Facebook Igual como yo soy el nene Digital Artwork Papirrin El que hace posible la magia de estos videos Y bueno pues vamos a enseñarles esta belleza de cantina Y bueno banda antes de empezar a darle review a esta madre ¿Qué? ¿Unos stops? ¿Les parece? Pues vamos pa' allá ¿Qué? No entrola y después lo queman En la trampa subiendo en la marea El piquete que tiene nadie llega Conmigo a fuego a la que sea Easy, yo la hago easy Nunca estamos en crisis Luego prendeme ese feeling Vendemos otro feeling Parece muy tajamar En un auto negro mate Escuchando Wooten Clan Y bueno banda, pues ya habíamos tenido un video relacionado con esta B-Wiz Con una B-Wiz que tenía cosas de FI Pero simplemente nada más eran como los rines, suspensión delantera Y el tacómetro Pero esta moto ya, la verdad que viene con todo, todo, todo El motor, cabeza, cilindro, todo viene de FI Y bueno banda, pues para empezar a darle, vamos a empezar de arriba Para abajo, para que vayan viendo ustedes todo lo que tiene la moto Y lo que se le metió Bueno vamos a empezar con el tablero, el tacómetro Pues como ya ven, es el de la FI Este es el de la B-Wiz FI Nada más que bueno, como ustedes saben, yo vendo accesorios Yo le vendí este cubretablero a el hermano que me prestó la moto Pero vean como se ve Lo voy a prender para que vean como es el tablero de la FI Este ya no marca aquí que tiene el símbolo de Yamaha Como el de la motor Viene aquí para el que marca la velocidad La hora, las revoluciones, la gas y los kilómetros Aquí viene todo lo que viene siendo el check-in, altas y bajas Como ya es una moto Se puede decir que un poquito más de tecnología Te marca el check-in Si ya le hace falta un servicio O que ya algo está fallando Aquí te lo marca Ya ven, es el check-in Entonces, pues bueno Estas son cositas que sí, sí, sí están chingonas, ¿no? Esta moto ya cuenta con disco delantero y disco trasero Aquí están sus dos bombas Ya se las saben, también nosotros andamos vendiendo este tipo de cosas A la mera merch, bandita Ahí, por si quieren, contáctenos Este, pues ya trae sus dos bombas Obviamente, pues trae disco trasero y delantero Vean Aquí como pueden ver Aquí está No sé si alcanza a ver por ahí la toma Pero aquí, este es el disco trasero Ya es hiperventilado Este, pues como pueden ver Se le alcanzó Se le voló Lo que me comentan es que se le Aquí lleva el En la Vigus normal lleva aquí como un chuponcito Que es el que agarra las balatas Y de este lado también, del otro lado Nada más se le vuele ese Para que Para que Para que el disco trasero Pues la adapte, ¿no? Y bueno, bandas De aquí abajo Pues ya nos pasamos para la salpicadera delantera Esta salpicadera delantera Ya es de la FI Esta sí ya viene A mí la verdad No me gusta mucho Se ve muy como de pico, no sé Como de una moto china Entonces Me gusta más la original que lleva Esta moto Pero bueno Pues ahí está, ¿no? El dueño le quiso meter esa Salpicadera Se le Se ve bien, ¿no? No se ve fea Nos pasamos a la suspensión delantera Las barras como pueden ver Que son más Más anchas Un poquito más anchas Ahora vamos a checar el manejo A ver qué tal se siente la amortiguación Tiene sus reflejantes de este lado Como pueden ver Y de este lado también Aquí Y bueno banda Ya nos pasamos con el rin delantero El rin delantero Pues ya es de cinco brazos Con cabo La verdad que se ve bien perrote Eso sí, ¿eh? Tiene una pinche magia Que se ve bien perro Llama la atención Y si para de trabo A dos, tres nalguitas Ojo banda Ojo Como consejo O no sé Como lo quieran tomar Estas motos Ya es este Ya no se achicote Como las Las 219 La motar Para abajo Ya está Sensor Ya es de ascensor Aquí viene Entonces este Si tú quieres hacer una adaptación De barras Con rin Toma en cuenta Eso banda Que ya es ascensor Ya no se achicote Para que tomen en cuenta Y ya es un poquito más Carito, ¿eh? Acá Aquí el dueño Ya le metió un volante De una pulgada Con sus torres Como pueden ver Es marca Me comenta que es marca Rizoma Pues es que Es color azul Nada más que lo pintó Negro Porque no le gustaba Como se veía Ese es una Es un accesorio Podemos ver aquí El mando banda El mandito Pues viene como Todas las motos, ¿no? Luces Las luces El para prender Alta, baja Y las direccionales El claso Eso es lo normal No cambia nada Otra, una que sí cambia Nada más sería esto Yo creo Y le van a dar Yo creo que es este La base del volante Yo creo que es el único Que cambia Pero de ahí en fuera La neta que no cambia Ahora sí que en este En la parte de los mandos No, ni más les cambia, ¿eh? A la gente que realmente Ama a las mijos Que realmente les gusta Le invierten dinero Como este El chavo que me prestó la moto Tan solo en la pura guantera La guantera es marca Mosbanda Es el color original Esta no está repintada Es color original Marca Mos Como también Sus cubrepuños Recuerden que todas Estas piezas Las encuentran Como yo soy el nene Cubrepuños Color blanco Original También las guanteras La guantera Se la metió en nueva Es este Color original La tapa del nip Vean Esta también es un accesorio Es un poquito caro También nosotros lo vendemos Vean ya como tengo mis manos De estar agarrando los rines Pero bueno Todo esto es lo que Nosotros estamos trayendo Bandita tapas de nip Marca advance A este chavo se le vendió También como pueden ver Tiene el accesorio De lujo Del switch El cover Del De la gas Ahora si que El chavo Este si le Invertió un chesquito Tan solo en la de acrílico Band Vean como se ve esta Un poco no se ve perruda Y bueno banda Pues ya de aquí De la parte de atrás Pues el acentito El acentito es el original Dando el besito a ustedes Como pueden ver El besito La caguela Pues no tiene nada De diferente Ya se la saben Lo mismo de siempre De ahí en fuera Pues ya nos pasamos Para atrás Su cubsito Bandita Su cubsito Colita de pato Así se le conoce Aquí como la colita De pato Como la de me prestas Así se le conoce Me prestas Me vende Son dos me prestas Bandita Vean lo que traemos Esta joyita Vean este filtro Este filtro Es de la FI Este filtro Ustedes como lo ven La neta a mi si me late Porque se ve diferente A todas las BWIS Se ve super diferente Tu la ves de atrás Y se ve muy diferente Vean su tapa Esta El chavo este Pues así le hizo el diseño El la pintó El le cortó esta Y le mandó a hacer este Este diseño Esta tapa A él si se la creó Yo no la Yo no se la traje Ni nada Vean Esto banda Escape De la FI Recuerden banda Que para ustedes Poder hacer Su moto Ya sea una BWIS X motor Hacerla con versión Full inyección Debe de tener a huevo Su sensor de oxígeno Me parece que se le conoce Así como sensor de oxígeno Esta moto ya es full Obviamente Tiene su escape De la FI Como pueden ver Se ve chido La verdad Me hubiera gustado mucho más Me late más el de la motar Me late más el de la motar Pero este también se le Se ve diferente banda Eso es lo que yo quiero Que sepan Que me entiendan Que se ve un poco diferente A todas las BWIS Este Vean banda Por ejemplo Tiene su tijera Esta tijera ya es de aluminio Como pueden ver Obviamente Esa huevo Se la tienes que meter Para poder hacer La disco trasero Aquí Atrás Pues ya como pueden ver Ya tiene todo el cableado También Y ahí viene Todo 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 Su sistema Que es full Recuerden que Esta ya se le hizo Cambio Se le cambió La cabeza Cilindro y pistón Todo se hizo A la conversión A la FI También la cabeza Pues tiene unos sensores Por ahí No sé Unas Dos tres mamadas Lo que me comentó el dueño Que tiene unos sensores Entonces este Pues también se le tuvo Cambiar las fuerzas Toda la instalación La computadora Que es una de las partes También principales Para que tú puedas hacer full La moto Cambiar en la computadora Bomba de gasolina Es un rollo banda Es un rollote Y por eso que La verdad que Para tener una moto así Ya es un cambiosote Que ya le metieron Y bueno banda Una de las ventajas Que tienes tú Al hacer tu moto Full Injection Es que Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Estamos una cierta A una cierta altura Del nivel del mar Y así Si te vas a otro estado O no sé Que a Acapulquito Pues obviamente Va subiendo Y tú no sentiría La diferencia En una full A una carburada La carburada Pues obviamente Siente la pérdida de potencia Y bueno Esa es una de las ventajas Y la otra ventaja Banda Es que la verdad Que el ahorro de gas Es Pero bestia No tiene ni idea La verdad que yo Mi moto Me gasto unos Tres barros A la semana Pues ando en chinga Dice este compa Que le mete como Cien, ciento cincuenta Entonces la verdad Que es la mitad Del gas Y puta madre Pues si es una gran ventaja Para la banda Que anda chambeando Y anda en chinga Tener una full Injection Y banda La última ventaja O Hay más Pero yo estoy diciendo Las chidas Las chidotas La velocidad La velocidad La verdad que Sientes un poco de aumento No te va a aumentar Doscientos caballos De fuerza Banda Pero si vas a sentir La diferencia Machinzota Y más si le pones Un sticker De ya soy el nene Por acá Por una De este lado Con una flama arriba Se van de culo Toda la banda No he mandado a hacer Pero nada más Voy a mandar a hacer Y lo voy a poner A rezar a todos Pinches perros Espera ahí Con calma Con calma Y bueno banda Como ya se la saben Todas estas modificaciones Son para gente Que realmente es amante De la B-Wiz Y que tiene la posibilidad Económica Para hacerlo Más que nada Porque también es un chesco Y ya no son las modificaciones Como las que vemos Normalmente aquí Que alargadas Que con un LED Que ya le metieron Una estampa de Valentino Rossi En el escape Que trae un LED De este De cincuenta mil Lumis O Lumis O no sé como Venga se diga Pues ya son cosas Que ya Como que le saltan Un pasillo Aca a lo pro Y la moto Esta mamalonski Esta mamalona Si o no Mi digital Si Te late o no te late Si 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 pares de rabo En las mil ches ¿A ver estas nalgas? Si ahí Si cambiará tu vida Yo creo que Llegando a una grabación En esas Uy papá Y bueno bandita Ya se la saben Que pa gusto los colores Y pa mi b**** tu culote Y bueno bandita Ya se la saben Que yo soy el nene Detrás de cámaras Digital Artwork No olviden suscribirse A mi instagram Como yo soy el nene ¿Cómo te llamas tu digital? Digital Artwork Media No olviden suscribirse también A la página de facebook Ya vamos a llegar A los treinta mil A los treinta mil A huevo Estoy feliz No se me nota Pero estoy feliz Y bandita ya se la saben Que yo soy el nene Y si me ven Me saludan Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.